Russell Crowe podría meterse en la piel de uno de los personajes más famosos de la historia del cine y la literatura. El protagonista de Gladiator y Robin Hood encarnará al Kun de Drácula en Harker, un thriller de terror y misterio basado en los personajes creados por Bram Stoker. Esta nueva versión de Drácula podría estar dirigida por Eli Roth, que según informa Deadline está en conversaciones con Warner Bros. para ponerse al timón de este proyecto que cambiaría así de director. Y es que cuando en febrero de 2011 Warner se hizo con los derechos de la historia, el que sonó para dirigir la película fue el español Jaume Colette Serra, que finalmente dejó el proyecto para centrarse en el que ya parece difunto remake de Akira. Con Russell Crowe ya fichado para el papel principal, el otro rol protagonista, el del detective Harker, todavía no tiene dueño. Si finalmente el proyecto de Warner llega a buen puerto, Crowe podría seguir los pasos de actores tan míticos como Bela Lugosi y Christopher Lee, o los más recientes Gary Oldman, que interpretó a Drácula en la magistral cinta que en 1992 dirigió Francis Ford Coppola, o Gerald Butler, que le interpretó en la infame Drácula 2000.